Los videos más inquietantes de todos los tiempos. Bienvenidos a un nuevo video. Si amigos, para comenzar, el plano está un poco distinto. Lo que pasa es que ando con algunas reformas y bueno, hay que grabar así. Así que nada, no se preocupen que dentro de poco vamos a estar como antes. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea de hoy? Lo que quiero recopilar hoy son 5 videos que se hicieron virales en YouTube y causaron muchísimo revuelo. Hay un caso, por ejemplo, entre los 5 que ya lo relatamos, pero no puede faltar. Y también hay otro que quizás vieron o vieron alguna miniatura en YouTube. Porque como les dije antes, causaron mucho revuelo. Y bueno, no hace falta decirlo, pero los 5 casos son muy distintos. Lo que sí tienen en común es que son muy perturbadores. Así que mejor me callo y vayamos con el video. Pero antes les quiero decir que si quieren una segunda parte, pido que este video se supere en los 60.000 likes. Hay otros casos con estas características. Y bueno, si veo ese apoyo, lo traigo en otra parte. Así que nada amigos, como les digo siempre, prepárense muy bien. Porque hoy les traigo los 5 videos más inquietantes de YouTube de todos los tiempos. Pero antes de comenzar, como siempre, les quiero mandar un solo enorme a toda esta persona que me hicieron en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso o hermosa, querés saludar en mi próximo video. Lo único que tenés que hacer es seguirme en mi Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Y nada, como les digo siempre, espero que les guste este video. Pero principalmente, espero que se asusten. El caso que ve en este video es el de la niña Beth Thomas. Beth es una chica que dio una entrevista en los años 80. Pero el caso realmente se hizo conocido cuando fue subido a YouTube. Pero a ver, ¿por qué se hizo tan conocida? Porque Beth era una psicópata. Y demostraba una maldad increíble. Y solo tenía 6 años. Pero bueno, ¿qué es lo que decía que tenía tanta maldad? Veamos un poco de la entrevista que se hizo super viral. At night time, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Uh-huh. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Uh-huh. When would you do it? Downtown. Ok, ¿por qué te gustaría hacer en la noche? Porque no me gusta ver el agua, pero pueden ver el agua. ¿Y qué harías para ellos, Beth? Establa. Ok, ¿qué harías que te harías? A la vida. ¿Crees y personas? Uh-huh. ¿Quién? Mi hermano. Ok, ¿qué harías que te harías un poco, o un poco? Un poco. Ok, ¿qué harías que te harías de hacer con tu hermano? Kill él. ¿Por qué quieres que tu hermano muera? Porque ellos son tan malos y no quiero estar alrededor de las personas. Ok, ¿qué harías que te harías que te harías? Mami y papá. ¿Qué harías que te harías que te harías que te harías? Duh. Como dije, solo tenía 6 años. Es increíble escuchar que a esta niña la encerraban por miedo a que matara a sus padres. Y también escuchar todo lo que tenía en su cabeza. Encima, a su hermano ya lo maltrataba. Pero bueno, a ver, ¿por qué Beth tenía esos pensamientos? Bueno, para comenzar, cuando tenía un año, su mamá falleció. Quedando muy desprotegida. Y a merced de la maldad de su padre. Que sí, lo que se imagina. Abusaba secundamente de ella. Además, la dejaba sin comer por largos periodos de tiempo y muchas otras cosas más. Bueno, a ver, algunos niños que son víctimas de esto mantienen ocultas estas experiencias. Pero este no fue el caso de Beth. Que lo dio a saber en forma de violencia. Bueno, a los 6 años de edad, Beth fue adoptada. Pero bueno, su conducta les daba mucho miedo. Ya vieron y les comenté todo. Pero ellos lo que principalmente veían era como lastimada la hermana. Así que bueno, acudieron a un doctor. La internaron en una residencia. Con niños en una situación similar. Y todo esto, logró que Beth cambie pensamiento. Hoy, esta nena que ya es una mujer. Es otro tipo de persona. Todos sus colegas tienen pensamientos muy positivos de ella. Y en el trabajo le va muy bien. Hoy, es enfermera. Pero bueno, el fin del caso es que nunca se va a olvidar su entrevista. Bueno, el siguiente caso nos lleva a un video que ya vimos en este canal. ¿Se acuerdan del canal Hola Walter, soy yo Patrick? Yo creo que sí. Bueno, a ver, este canal nada más subió un video. Que es efectivamente Patrick dejándole un mensaje a Walter. Bueno, lo que le quería decir Patrick a Walter es que conoció a una chica. Y le cuenta su experiencia al respecto. Pero bueno, mejor que hable Patrick. Entonces se va a ganar una chica. Y me ha caminando a un mostóso. Y me ha cambiado un montón de cosas. Y me ha cambiado una chica en la que viene. Y me ha cambiado un poco. Y me ha cambiado porque Eka cabra me vio a la chica. Y me ha cambiado una chica. Y me ha cambiado un poco. Bueno, 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 este video en su momento revolucionó YouTube, se dice que es 100% real. También se dice que hoy Patrick está muerto. De la chica, sin embargo, no tengo ninguna información. Pero esperemos que esté bien. Bueno, el siguiente caso para mí es el caso más misterioso que se vio en YouTube. Ya creo que diciéndole eso, saben de lo que voy a hablar. Sí, de Elisa Lam. Elisa era una chica canadiense que deseó pasar unos días en el Hotel Cecil de Los Ángeles. Sin embargo, un día pasó algo. Un día de la nada, Elisa desapareció. Dejó de contestar los mensajes y las llamadas. La familia estaba muy preocupada. Pero aunque hicieron las denuncias y la buscaron por todos lados, no la encontraron. Semana después que desapareció, los inquilinos del hotel se empezaron a quejar de que el agua tenía un olor extraño. Y un tono como un poco rojizo. Y bueno, ante estas denuncias, los empleados del hotel se vieron al tanque para ver qué era lo que pasaba. Bueno, abrieron uno, no había nada. Abrieron otro, tampoco. Pero cuando ahora en el tercero se encuentra con un cuerpo. Y sí, era el de Elisa. Bueno, lo que vamos a ver ahora son las últimas imágenes con vida de Elisa. Vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero lo que no se entiende es que si hizo esto, ¿cómo se metió sola dentro del tanque? El tanque para verlo se necesitan herramientas. Y además es muy pesado para abrirlo. ¿Cómo hizo ella sola para abrirlo? Es imposible. Y la verdad que no hay mucho más para decir. Porque el caso hoy en día está cerrado y no se sabe qué pasó. Acá se esconde algo muy grande. ¿Vos qué opinás? Comentame abajo. Bueno, el siguiente caso causó muchísima polémica más o menos por el 2016. ¿Se acuerdan del homúnculo? ¿De esa creación del huevo? Bueno, ok. Este caso se los voy a relatar porque si les muestro el video YouTube me puede censurar. Así que bueno, comencemos. Este caso nos lleva a un canal ruso. Que se llama ¿Cómo hacer? Por el año 2016 subió un video titulado ¿Cómo hacer un homúnculo? En el cual sí, creaba vida. Bueno, ¿en qué consiste el video? El hombre agarra un huevo. Dice por ejemplo que el huevo no tenía que estar refrigerado y algunas condiciones más. Después le hace un pequeño agujero arriba. Y le introduce con una jeringa lo que larga por la entrepierna al hombre. ¿Me entendieron, no? Después tapa el agujero. Y lo deja en reposo en un lugar cálido. Más o menos si no me equivoco por 10 días. Ok, cuando pasan estos días, el hombre agarra y rompe el huevo. Y se ve que cae una cosa extraña. La cual la agarra con una pinza. Cuando está hablando, en un momento se empieza a mover. Lo cual el hombre le asusta, lo tira a la mesa y lo aplasta con un libro. Y se ve como lo revienta. El caso es que cuando salió este video, en su momento, explotó internet. Un millón de videos tratando de explicar lo que hizo este hombre. Un millón de parodias. Y es algo que hasta el día de hoy, en algunas oportunidades, sigue siendo muy hablado. Lo que sí, a mí me parece falso. Igual creo que lo es. Pero todo el revuelo que causó en su época no se compara. Así que nada, ¿ustedes se impresionaron con el homúnculo? Comentame abajo. Bueno, con el siguiente caso estaba muy confundido. No sabía con qué video finalizar. Estaba entre muchos. 112 Dirtbag, Edward Muskar. También está el video 1444. Pero decidí quedarme con uno mítico. Uno que seguramente ustedes, en algún momento de su vida vieron. Sí, el que piensa. No voy a decir el nombre. Directamente véanlo. ¿Quién no alguna vez se perturbó con Obedece la Morsa? ¿Quién no alguna vez soñó con esto? ¿Quién no tuvo miedo porque pensó que estaba maldito? Por eso, y muchísimas otras cosas más, esta grabación se gana un lugar en este video. Lo que sí, amigos, si no saben, el video no está maldito y realmente no es así. Esta grabación fue extraída de una película. Bien, la grabación original es esta. Ah, sí, con todos los efectos no da miedo. Pero bueno, como les dije, como Obedece la Morsa tiene un lugar en nuestros recuerdos, tiene que tener un lugar sí o sí en este video. Así que nada, amigos, de esta manera voy a finalizar con el video. Espero que les haya gustado esta dinámica de video. Tenía ganas de hacer algo así, con 5 casos míticos de YouTube. Así que bueno, nada, si veo muchísimo apoyo, traigo otro video. Así que nada, amigos, como les digo, siempre si les gustó el video, dejen un buen me gusta, suscriban al canal, obviamente activan la campanita de notificaciones. Y compartan el video con sus amigos que ahí me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. La música canción fue gracias a Emma Amples. Así que nada más, gente, mi nombre es Juan Adela, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.